Una joven aquí en Nueva York asegura que Dios le hizo el milagro de ver al Papa no una sino dos veces. Él viajó de Denver hacia acá sin boletos para las procesiones, pero ayer cuando estaba frente a la Catedral de San Patricio, una señora le regaló un boleto para esa procesión y el cuento no termina allí. Después de ver al Papa ayer, otra señora le regaló una entrada para esta procesión de hoy en el Central Park. Como dice el dicho, a quien Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.